Bueno, hoy es un día muy bonito, con un sol muy agradable, tú puedes ver allá al fondo la corvillera, que se ve muy bonita, está nevadito, y el señor Jack por aquí, que anda caminando. Vamos a hacer una rutina en la cual consiste en obediencia, y vamos a entrar al Jack por ambos lados del túnel. Jack, aquí, Jack, acá, vamos, vamos Jack, aquí, junto, eso, junto, aquí, eso, túnel, muy bien, aquí, muy bien, túnel, muy bien, aquí, eso, vamos, túnel, rabio, ahora, eso, aquí, junto, túnel, rabio, 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 eso, Keto, muy bien, esta es la rutina del túnel, lado derecho, lado izquierdo, señalando con el brazo. Acá, en esta área, generalmente le hago obediencia de indicación, lado derecho, lado izquierdo, para que se posicione al lado mío. Jack, aquí, Keto, Keto, aquí, muy bien, Keto, 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 llego al otro extremo del pasillo, Keto, 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 llamo, y debe venir lentamente, y frenando en el camino, y a su vez echándose. Aquí, Keto, Keto, Down, Down, muy bien, aquí, muy bien, Keto, Keto, ahora lo traeremos a toda carrera, mostrando el hombro izquierdo. Aquí, muy bien, Keto, Keto, aquí, muy bien, ojalá no me haya quedado desenfocado nomás. Bueno, esta rutina la hago en este pasillo, ahora vamos a mandar al Jack en el slalom. Jack, pasa, sigue, 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 vamos, 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 túnel, aquí, Down, Keto, aquí, Down, 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 muy bien. Pasa, para, pena,, apure, apure, muy bien, aquí, muy bien, vamos, pasa, pasa, eso, muy bien, aquí, eso, ahora sin túnel, Keto, aquí, pasa. ¡Apura, apura, apura! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos, de nuevo! ¡Aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Acá! ¡Túnel! ¡Aquí, eh! ¡Muy bien! ¡Túnel! ¡Aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Túnel! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Apura, apura, apura! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Lento! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Túnel! ¡Pasa! ¡Venga, venga, aquí! ¡Pasa! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Lento! Bueno, ahí botó la... Es muy sensible el... La caña que puse, es plástica, y evidentemente lo botó con los pelitos de la cola, pero no por el efecto del salto. Vamos a intentarlo de nuevo, porque lo hace muy bien. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Túnel! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Hop! ¡Lento! ¡Aquí! ¡Pasa! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuera! ¡Túnel! ¡Eso! ¡Pasa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Hop! ¡Lento! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Down! ¡Down! ¡Quieta! Bueno, ahí viste una rutina general de los ejercicios que hacemos normalmente y además fuera de esto, rutina de ejercicio, generalmente corremos unos 100 metros libres junto con Kuki, eso ya es por la noche, hacen unas 3 carreras de 100 metros libres. Porque ellos lo realizan generalmente en la vereda de aquí de la casa, bueno, en la vereda de aquí del frente de la casa que te podrás dar cuenta, pero aquí Jack, Jack. Vamos a ver si se aprecia algo. Normalmente dejo los perros allá al fondo donde puedes ver que va una familia, hay unos autos, un camión, unos autos, entre ese punto y este generalmente hay 100 metros, te va a demostrar más o menos cómo es el asunto. Jack, aquí. Yo camino por esto, ellos se vienen corriendo por la vereda, generalmente en la noche no hay nada, acá. Jack, vamos a hacer más cortito. Jack, aquí. Down. Down. ¡Quieto! Ellos se quedan en esa posición quieto. Y yo retrocedo hasta mi casa y a lo lejos ellos deben permanecer en quieto, quieto. Down. 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 Deben que permanecer Jack y Cookie juntos así y a la orden del chufrío ellos corren rápidamente para acá. ¡Fuera! Eso, muy bien. Esto ejercicio se los hago generalmente todos los días, las carreras en la noche y tres veces al día esta rutina que tú te pude mostrar en este video. Espero que te guste y, por supuesto, esperando las observaciones de costumbre. Me despido, muchos cariños para ti y nos estamos comunicando vía internet. ¡Chao!